y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de smite2 en el día que vamos a jugar nuestra primera partida estamos en la plataforma morada y quiero jugar con anubis vale tenemos neith anur y kukulkan uff compañeros o compañeros no me dejas poner este 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 me gusta yo quiero este skin déjame este skin nombre déjame este skin no sé si jugaremos contra gente o contra que jugaremos porque llevo sin jugar smite ni me acuerdo yo creo que desde la última vez más o menos yo llevo sin jugar smite y llevo sin jugar smite desde la alfa de smite 1 o sea llevo sin jugar smite en inglés perdón desde la alfa de smite 1 así que ojo piojo la que se nos pueda venir encima vamos allá compañeros no lo 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 y voy a subir un poco los brazos del de la silla porque existe un poco incómodo a ver ahora aún lo que de skin no ha tenido que no vale vale Contra un Ymir Neid, Belona, Fenrir y Anur Bueno Bueno Mucho daño físico Veo yo por ahí Mucho daño físico Tengo que buscar a ver Autobuil ¿Y esto qué tiene? Bueno, tiene Lastaudi creo A ver Vale Gráficamente no le veo yo Mucho cambio, eh No No sé A vosotros qué os parece Pero no le veo yo No le veo yo Un cambio gráfico para decir Juego nuevo Y yo me he equivocado, eh Que lo sepáis Pero bueno Vale El Wuhu Está en el mismo sitio Este es el mágico Tenía que haber puesto la piscina Pero es que no me acuerdo Cuál es la piscina Macho Es que ya os digo Que llevo sin jugar Smile Uff Telita Y la verdad es que al verlo Me ha apetecido muchísimo No Nadie va a junglear, ¿no? Para sorpresa de nadie Para sorpresa de nadie No vamos a junglear, ¿no? Es que quiero saber Cuál es el que me da El que da maná No sé si es este o este Uff Controles Tengo que readaptarme otra vez Que me toca Para rotar líneas Y estas son las Vale Te las vamos a poner aquí Por si acaso jungla Y voy a venir aquí Pero vamos No me hemos sacado el buffo Madre mía Madre mía He perdido experiencia Por un tubo Pero por un tubo Encima no hemos No hemos sacado buffo No hemos hecho nada Mierda para mí Es que Es que yo no sé Yo no tengo que ir a izquierda Yo soy Mier No sé Que yo sepa Anubis A no ser que me lo hayan cambiado Anubis va por medio Y las compras estas automáticas Me parecen una puta mierda Encima me he equivocado Ese es el que tenía que haber puesto de primeras El daño lo han subido El daño lo han subido Voy a aguantar en línea Porque estoy viendo Que me va a venir Y Mier A tocarme la vaina La vaina loca Ahora estoy yo solo en el medio Estoy yo solo en línea Anubra FK Muy bien Madre mía Pero Y luego Tenía que haber subido la A Tenía que haber subido la A Loco Tenía que haber subido la A No Oye Ey Que lo de venir aquí Que es Opcional o O como va el tema Como va la movida A ver si alguien me lo explica A ver si alguien me explica Como va la movida Madre de Dios Chaval Lo fallo Si Be careful ¿Esto que es? ¿Me dejáis dos contra uno Todo el rato Tío ¿Ves? Ya Retreat Retreat Me podriais Comer lo que viene siendo Ser los huevos A la altura del culo Bueno Venga tú Que timing Chaval Bueno Que timing Chaval No sé si he visto por ahí El tío Ymir Otra vez O que era Madre mía Chaval Ay que no he subido la Se borrego perdido No he subido la ulti Tío No he subido la ulti Que bien Todo No he subido la ulti No he subido la ulti Hostia Hostia En serio Es que Es que No sé El No sé por qué El lado están viendo Dos El anur Este es para Para botarle Hijo de mi vida Hijo de mi vida Te pones a jugar Para que te dejo fundador Quitando a gente de jugar Para estar haciendo esa gilipollez Payaso de los cojones Es que desde luego Que asco macho Que asco Por eso dejé de jugar Ya me acordé Ya me acordé Ay si es que tengo pociones aquí Y yo Claro Me han cambiado tanto todo El hub Porque la verdad Es que el juego Se ve exactamente igual Vale a ver si podemos Pusear Torre Ok ¡Suscríbete al canal! 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 el pozo antes el pozo antes quitaba ralentizaba yo no sé por qué ahora no ralentiza no es que tampoco sé ni lo que llevo puesto porque como va automático se me quiere quitar la información esa de ahí lo he dicho que ya no ralentiza eso porque no ralentiza no entiendo nada macho no estoy entendiendo nada no sé si es que tengo mal hecha la build o qué cojones pasa buena parte de que yo no sé ni la mitad de los objetos esos que son no sé por qué no tengo las varas de taúd y que la tenía por ahí ni como de ni porque no tengo los otros objetos qué mierda es esto inteligencia que y yo que quiero ser científico de la nasa o algo como al tema quiero poder mágico y penetración de armadura física no lo quien se ha vuelto a quedar a fk para esto quiere jugar para esto no daisla en su renda vaya gente macho vaya puta gente no me vayas a tirar torre tú ráscate bien los huevos leónidos esos que tienes no se ha vuelto a quedar a tirar torre tú ráscate bien el Espera, ojo, que lo ha tirado solo Madre mía, me parece a mí que voy a durar más poco Cuando estoy jugando este juego Madre de mi vida Cambio de línea Y chimpun ¿Capture? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Uy, esto no sé lo que es Uy, estoy capturando en el no sé qué ¿Esto qué es? Esto sí que es nuevo Ah, vale Tu equipo ha capturado el Warhorn Tu siguiente minion Ostras, hemos invocado ahí a la bestia parda Sí, no, si yo voy a pasar de todo O sea, yo voy a ir un top para adelante Voy a ver si consigo algo de experiencia Y chimpun La nuestra planta se destruyó un top para adelante Y no, si yo voy a ir ¡No! 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 2 para 1 estoy pegando torre yo no sé ni lo que me está comprando así es que no me estaba comprando nada me estaba comprando algo aquí va sin bueno a que iba sin buggy verás y 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 es que no sé si está haciendo las compras automáticas o no las hace automáticas o como los hace no lo he terminado yo de entender pero nada pero creo que está jugando todo el rato sin build creo que está jugando todo este rato no me arriesgo que con la diferencia que tengo de experiencia con la diferencia que tengo de experiencia estoy jugando muy mal ya se digo que no sé si estoy siquiera con una build hecha estoy muy poco contento por cómo estoy jugando pero muy poco contento no no he jugado es que yo creo que ni en smite 1 ni en smite 1 jugó una partida tan mala que la torre no pega hostia puta ya y y tú también eres pesadita con el retreat eres muy pesada es que fijaros porque tengo tanto daño me quiero imaginar que son mis estadísticas y tengo un huevo de velocidad de movimiento no lo estoy entendiendo yo esto no estoy entendiendo los objetos macho y 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 Perdón No llevamos tanque No llevamos nadie para el sol Bueno, sí No sé si llevamos a alguien para la línea de solo El 90% de la culpa Bueno, no es mía de solo Porque Kukulkan tampoco es que se esté saliendo de madre Pero bueno Las coberturas han sido como la mierda Pero sin el como Yo el tema de los objetos Lo estoy entendiendo fatal Pero fatal Pero bueno Aún así Esto va para el YouTube O sea que seguramente me censuran el vídeo Simplemente por cómo me he puesto Porque me habré quedado a gusto con alguno No No ¡Adiós! Le acabo de salvar el culo a Nur De nada, ¿eh? Madre mía, pues anda que he tirado bien el... La fuente Me vaqueo porque vienen todos Y ahora mismo no considero que sea buena opción quedarme ahí Vamos a intentar defender Fenix Y que me hubiera gustado Que nos dejaran las primeras partidas Alguna... Alguna con bot, macho Para ir cogiendo el truco de los... De los objetos para los que no... Tengamos el idioma en español O sea, no sé por qué cojones Cuando Smite 1 ya está en español Y está en 400 millones de idiomas Porque Smite 2 no está en español O sea, lo veo ridículo, ¿no? Lo siguiente Mierda, yo otra vez que no he subido... O la ulti ¿Pero qué help? Te metes solo a contra 4, tío Te ha sido calentito, salado Te ha sido calentito Te ha sido calentito, Mier, macho Es que quiero saber dónde están los de penetración de armadura, tío Es que no los encuentro Es que no los encuentro Tier 2 Protección mágica Inteligencia Velocidad de ataque No... Si acaso, cooldown Inteligencia ¿Esto qué es? Fuerza Mano máximo Penetración física Me puede valer Ah, vale Espérate Claro, esto no lo he mejorado Pfff, madre mía Es que... Vaya mierda de build que llevo Y encima me acabo de dar cuenta por qué Me acabo de dar cuenta por qué De nada, ¿eh? Lo que pasa es que a buenas horas pido yo cómo se hace esto Estas maneras me parece muy mal que no me hayan puesto a mi amigo Poseidón El 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 Bueno Y y este minion el minion perdido y el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Te cacé! ¡Me cazaron! ¡Me cazaron! ¡Me han pillado, me han pillado, me han cazado! Vale, yo ahora lo que me interesaría... ...es... ...mejorar este... ...vale, y mirar ahora... ...sí va a que tenga, pero es que... ...stress, critical chance... ...attack... ...fiscal protección física... ...porque me están untando el hocico... ...y la mayoría van por físico... ...o sea, no sé que... ...y Mir me lo hayan cambiado... ...Fenry va por físico... ...eh... ...Naze va por físico... ...eh... ...Velona va por físico... ...y la gente está tratando... ...y la gente está tratando de verano... ...y la gente está tratando de verano... ...Phoenix... ...asugalmente todos los enemigos... ...Trabando... Uy, ¿por qué no lo había visto tú? Es que la mitad de las cosas no sé ni lo que llevo, esto está siendo un Cristo un poco, un poco heavy. El equipo enemigo ha destruido la Fúria de oro. El equipo enemigo ha destruido la Fúria de oro. No, ¿qué estoy haciendo? Vale, estoy más perdido con los objetos, macho, que no lo estoy pasando ni medio bien. No, no, no. No, no. No, no. Esto es malo. Ok. ¡Suscríbete! Sí, vale Muy bien No estoy de buen humor, la verdad Es que no sé si la subiré esta partida o no No sé si subiré la partida o no Aunque sea la primera Pero No tengo justificación para la mierda Que estoy haciendo Y si la subo es porque es la primera partida Y acabo de tirarme las bits Así a lo tonto Me acabo de tirar las bits así de jajas Pero los minions que están medio tontos Los nuestros Claro 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 O ¡No si te hagas de esta partida o no Todo estoiere ¡No! 200 mensajes Mandan los subnormales de mierda ¡Uy señor! ¡Uy señor! ¡Uy señor! ¡Uy señor! Gracias. Si esta está tirada. ¿Ves cómo te digo yo que estoy medio tonto perdido? A ver, hay que ir full izquierda porque es donde tenemos... ¿No hay fenix? ¿Vale? 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 Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado No sé para qué he tirado eso Madre mía, ojo que todavía ganamos Madre mía Por mi culpa, casi Por mi culpa, chaval Perdimos, o sea, ganamos O sea, casi perdemos por mi culpa Madre, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal, chaval Lo he pasado mal, en serio No he disfrutado la partida para nada No No Y es que, pues eso, es que me gustaría ¿Vale? Probar con bots, macho, para En plan Joder, más que nada por el tema De los objetos, porque aquí No tienes opciones a ver los objetos ¿Vale? Ni a crearte una build ¿Ves? Es que falta aquí Que vale, es una pre-alfa ¿Vale? Y aquí la mitad de los personajes Pues no estarán luego Pero es que, hostias Es que es muy importante El tema de los objetos Y es que el tema de opciones Tampoco Ah, vale, sí, mira Opciones, espérate A ver, G Do not disturb O sea, mis únicas opciones son No me molestes Siendo una alfa De un juego Que ya está En el mercado Que tampoco incorpora Tantas novedades Me parece Un poco una mierda Es mi opinión Y con esto voy a terminar El directo y el Y el vídeo Porque no No he estado a gusto No estoy bien No me he sentido cómodo En la partida Ni me siento cómodo Con el juego Así que Lo intentaré jugar Fuera de cámara Más centrado Sin tener que estar pensando En comentarios Y toda la pesca Porque no me he sentido cómodo No he tenido buenas sensaciones Del juego Sin más Espero que vosotros Por lo menos Os hayáis ríeis Un poco de mí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Vagurpenur! ¡Vagurpenur!